Vamos a ver cómo configurar un hub. Este es un hub. Sirve para conectar motores que llevan batería a nuestro router. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es colocarle el cable de alimentación al hub y este conectarlo por USB. De esta manera se pondrá en marcha. Ya lo hemos conectado al hub y ahora tenemos por aquí preparado un USB para conectar el cable. Después de conectarlo, tenemos que acerciorarnos que la luz azul de la parte frontal está encendida. Esto nos indica que el hub ya está funcionando. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que conectar al móvil. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación tuya. Ahora, iremos a la parte superior derecha y apretaremos el botón más para añadir un dispositivo. Puede que nos lo detecte solo. Si no es así, tenemos que apretar el botón de la parte trasera del hub durante 5 segundos para que se ponga en modo sincronización. El LED azul se pondrá a parpadear. Ahora, como podéis ver, automáticamente nos lo ha detectado. Le daremos al botón añadir. Ahora nos pedirá que introduzcamos la información de nuestra red Wi-Fi. Seleccionamos nuestro router y le ponemos la contraseña. Ahora configurará el hub con el router. Una vez termine, nos aparecerá la tecla finalizado. Le damos y automáticamente nos pasará a la siguiente pantalla. Tenemos que darle a caja remota de radiofrecuencia. De esta manera podremos configurar los distintos motores a batería. Le daremos al botón agregar y aquí a roller blind. El Store lo tenemos que enchufar. Para ello mantenemos 3 segundos pulsado el botón. Nos aparecerá una luz LED verde. Después, para ponerlo en modo sincronización, tenemos que presionar el botón durante 5 segundos. Aparecerá una luz roja. Ahora presionaremos coincidir inmediatamente. Nos dirá que prestemos atención al dispositivo para ver si responde. Si es así, le diremos guardar control remoto. Y ya lo tendremos guardado en el móvil. Ahora ya podemos accionar el motor desde el móvil a través del hub. Aquí podemos darle a subir el Store, bajar el Store o pausarlo. Independientemente, tendremos que ajustar los finales de carrera para que así, cuando llegue arriba o abajo, se pare automáticamente. Y esto es todo. Ya tenemos configurado el hub con tuya y el motor. Podríamos agregar más dispositivos. Ahora al salir, vemos que ya tenemos en nuestro duya el hub y el roller blind en la pantalla principal. Podemos acceder directamente desde aquí. Comprobamos que se puede subir y bajar el Store y ya hemos dado por concluida esta tarea. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que nos veamos próximamente en otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!